Médicos expresaron este sábado que apoyan la resolución de salud pública del uso de rigor de las mascarillas al asegurar que el presidente Luis Abinader dejó a decisión de cada ciudadano el uso de los tapabocas y la aplicación de protocolos para prevenir el COVID-19. La ocupación a nivel de la metropolitana es de un 4%, lo que me dice a mí que es un porcentaje bastante bajo cuando nosotros tuvimos una elevada ocupación de camas. Para el Cibao tenemos una ocupación de un 9% y para el Este un 0.1%. No podemos bajar la guardia, debemos de seguir manteniendo las medidas, principalmente en esos espacios cerrados y donde hay muchos acúmulos de personas, continuar con las medidas básicas porque nosotros sabemos que todavía el COVID-19 está y es importante mantener la prevención. La doctora Yocasta Lara, subdirectora del Servicio Nacional de Salud, entiende que la positividad del coronavirus ha disminuido, por lo que considera prudente que los protocolos de la pandemia se han dejado a responsabilidad de cada individuo. Los galenos exhortan a la población a continuar con las medidas para prevenir el COVID-19, tales como el uso de las mascarillas.